Cormillo, ¿qué se siente participando en Calidoscopio, el nuevo show de abuelo? Bueno, ya faltan muy pocos días, fue un mundo muy nervioso, ensalando, repasando, 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 repitiendo hasta que uno no puede más repetir. Y confiando que después, después parte de lo que repita, uno se lo acuerda el día del show, eso es todo. Saludo para la newsletter. Y para la newsletter, bueno, un saludo para todos los compañeros, realmente que se pusieron todas las pilas, están todos con una garra, unas ganas, una ansiedad para que llegue el momento, y el miedo también, ¿no? Así que bueno, le mando un beso a todos, y hasta ese día se puede tomar de todo. Y después de ese día, mejor cuidarse, porque si no, uno sigue comiendo lo mismo, se ponen los kilos encima. Ahora vienen las fiestas, además, así bueno, felices fiestas y felices. Dos mil dólares para todos. Muchas gracias, hasta pronto.